Música Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita linda y todavía no te lo he dicho Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita linda y todavía no te lo he dicho Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Música 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 Por eso te pido siempre agradecidamente Que le des consuelo a un corazón enamorado Por eso te pido siempre agradecidamente Que le des consuelo a un corazón enamorado Por ser imposible a darte personalmente Ahora el sufrir calla pero vive atormentado Por ser imposible a darte personalmente Ahora el sufrir calla pero vive atormentado Música 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 Música